Sánchez creyó que él iba a inventar la sopa de ajo y esta idea que todavía, fíjate si han pasado años, todavía repite alguna gente en la derecha madrileña, que es, hay que seducir a Cataluña, hay que financiar mejor a Cataluña, hay que reconocer la identidad particular de Cataluña, como si los demás españoles, que no son catalanes, no tuvieran una identidad propia. ¡Gracias!